Bienvenidos a este vídeo en donde vamos a estar conversando sobre la demostración de una derivada que tiene que ver con la arco tangente. Nos están dando esta expresión que está acá que nos dice que f de x es esa función y tenemos que demostrar que si esa es la función su derivada es esta. Te invito a que pauses el vídeo que lo resuelves por ti mismo y ahorita vas a ver la resolución y vas a comprobar que lo tenemos igual. ¿Listo? Empecemos. Epsilon Academy lo que aquí aprendes no lo olvidas. Muy bien muchachones venga para acá porque primero antes de hacer el ejercicio yo quiero que tengan en consideración que no lo vamos a hacer por tabla. Vamos a demostrar de dónde sale la fulana derivada del arco tangente. Nosotros tenemos acá la arco tangente de algo. Observa por favor que aquí está el arco tangente de una función. Pero esto aquí adentro puede ser x. Aquí adentro puede ser lo que tú quieras. Yo voy a colocar aquí adentro una función arbitraria. La voy a llamar g de x. ¿Ok? Y vamos a hacer la derivada porque quiero que tengas en consideración qué es lo que está pasando. Entonces atención. ¿Qué hubiese pasado si? Ven acá un momentito. ¿Qué hubiese pasado si lo que está ahí dentro fuese x solo? ¿Ok? Esto es un paréntesis. ¿Qué hubiese pasado si lo que está dentro fuese x solito? Ah bueno entonces tú dices ¿Qué pasaría si yo a esto lo llamo y? Porque f de x es una función y mira ¿Qué pasaría si lo tuviésemos así? Ahora como tenemos la arco tangente, recuerda por favor en los vídeos conceptuales de trigonometría, si yo hago la composición de una función con su inversa tangente del arco tangente técnicamente me queda el argumento solo. Entonces en esa ecuación si yo hago la tangente a ambos lados, tangente de y, podríamos decir que es la tangente de la arco tangente de mi x. ¿De acuerdo? Entonces técnicamente mira que en el fondo ¿Qué estamos teniendo? Que la tangente de y es igual a x para nosotros. Entonces aquí hay algo interesante. Empieza a querer, a tener la posibilidad de encontrar cuál es la derivada. Mira que al tenerlo así podríamos calcular la derivada por derivación implícita. ¿Ok? Mira que al momento de hacer ese cambio de variable, por así decirlo, llamando... ni siquiera es cambio de variable. Igualando a ambos lados, sacando la tangente de ambos lados, nos quedamos con esto. Y te invito a que veas el vídeo de derivación implícita, tú puedes ver que al derivar lo que está del lado izquierdo, como depende de y, sería ¿quién? La derivada de la tangente que es la secante al cuadrado de y por y', derivación implícita. ¿Ok? Y esto sería del lado derecho la derivada de x que es 1. ¿Ok? Ahora bien, mira que y' yo la podría despejar y es 1 sobre la secante cuadrado de y. Entonces observa esto. Esto sería 1 sobre la secante al cuadrado de y. ¿Ok? Pero nosotros no sabemos quién es la secante al cuadrado. Nosotros sabemos quién es la tangente de y porque la tangente de y es x. ¿Ok? Entonces ven acá. Mira que aquí yo tengo y' y y' es la arcotangente. Técnicamente aquí tengo la derivada del arcotangente para esa expresión de x. Pero por trigonometría la secante al cuadrado es 1 más la tangente. ¿Recuerda por trigonometría? Lo voy a escribir aquí arribita. ¿Recuerda por trigonometría? Yo puedo escribir esto así. Atención, por favor. La tangente, bueno, la secante al cuadrado de algo, de una expresión, es 1 más la tangente al cuadrado de x. Quiere decir que yo aquí puedo cambiar. Puede ser x, puede ser y, puede ser alfa, puede ser lo que sea. Yo aquí en esta belleza puedo cambiar sin problema la secante al cuadrado por 1 más la tangente al cuadrado de y. Mira cómo me puede quedar acá. ¿Ok? Atención que aquí se me movió esto, pero no importa. Ven acá un momentico para que lo veas en tiempo real. Entonces esto sería 1 más la tangente al cuadrado de y. Pero te pregunto yo, ¿quién rayos es la tangente al cuadrado de y? Pues si yo sé que la tangente de y es x, yo aquí puedo colocar, si esto está así, yo le puedo quitar un momentico el cuadrado y por notación matemática es lo mismo que tener la tangente de y elevado al cuadrado. Y si la tangente de y es x, yo puedo colocar aquí que esto es 1 más x al cuadrado. ¿Ok? Entonces, atención a esto, por favor, porque esta es la genérica para la arcotangente de donde sale su expresión de derivada. Es la demostración de donde sale la derivada de la arcotangente. Pero en nuestro ejercicio yo no tengo x. Ya tú vas a ver cómo va a quedar esto. Yo no tengo x. En nuestro ejercicio tengo otra función, pero mira que aquí sería 1 más x al cuadrado. Conclusión, mis panas. Ven acá un momentico. Si yo tengo que y es la arcotangente, mira cómo voy a cerrar aquí esta primera parte, y luego y' sería la derivada de la arcotangente completa. Es tener aquí que y' es la derivada del arcotangente. Y si encontramos que y' es igual a esto, por lo tanto, la derivada del arcotangente básicamente es esa misma expresión. Por eso tenemos en todas las tablas que la derivada del arcotangente es esta cosa. Pero ven acá, en el ejercicio, hay otro detalle técnico importante. Nosotros no tenemos la arcotangente de x. Tenemos la arcotangente de una función. Entonces, hasta aquí espero que haya quedado claro porque mira cómo empieza a evolucionar. Esto es como un pokémon. Esto empieza a evolucionar y a ponerse un poquito más, un poquito no, se pone más interesante. ¿Ok? Mira lo que voy a hacer. ¿Quieres aprender matemáticas gratis? Ingresa ya a epsilonacademy.com y obtén gratis todo el contenido organizado por temas. Sube de nivel adquiriendo una suscripción premium. Incluye 40 sesiones en vivo mensuales, asesoría 24-7 por WhatsApp, simuladores y actividades para practicar y lo mejor, sin publicidad. Ingresa ya a epsilonacademy.com y aprende de una manera diferente. Ya con eso claro, mira que ahora voy a decir que lo que está en el argumento del arcotangente no es x, sino otra función. Voy a llamarla g de x. ¿Por qué? Porque me provoca. ¿Ok? Porque quiero y porque puedo. Voy a decir que esta es la arcotangente de g de x. En nuestro ejercicio, g de x es todo esto. x al cuadrado más a sobre x al cuadrado menos a y eso puede estar aquí. Mira que si yo saco tangente a ambos lados, pues aquí ya no sería de x solo, sino de ¿quién? De g de x. ¿Qué quiere decir eso? Que técnicamente, técnicamente, mira que para nosotros quedaría la expresión así. Entonces, la tangente de y sería ¿quién? La arcotangente, la tangente de la arcotangente de g de x. Y aquí sigue siendo una función con su inversa. Quiere decir que aquí me quedaría es g de x. Entonces, observa por favor. ¿Ven acá? Porque esto es oro. ¿Ok? En conclusión, cuando nosotros tenemos ahora que es una función y no es x sola, al momento de querer aquí, mira, aquí, al momento de querer acá, derivar implícitamente. De este lado, la derivada de la tangente es el cante cuadrado relajado por y prima, derivando implícitamente. Pero de este lado tendríamos la derivada de g de x. Ya no sería 1. Por eso todo, mira, y si g de x es x, pues la derivada de x es 1. Por eso toda función, siempre les hemos dicho que su derivada, puedes pensarlo por regla de la cadena. Entonces, aquí, esta sería la derivada de g de x. Entonces, ven acá. Ahora, si eso es así, si eso es así, vean por favor, como para nosotros, aquí tendríamos la derivada de g de x al momento de hacer la cuenta. Y en el numerador, tigre, ey, en el numerador, ¿tendríamos quién? En este caso, mira que aquí abajo habíamos dicho que era pasar dividiendo, atención a esto, mosca, mosca porque estábamos pasando dividiendo lo que era la secante al cuadrado. Recuerda que era la secante al cuadrado de y. Mira que lo voy a dejar así, ¿ok? Atención, secante al cuadrado de y. Y arriba no es un 1. Arriba sería, ¿quién? Mi derivada de g de x. De la función que a mí me den, loco. De la función que a mí me den, no importa la que haya. Pero ven acá, ahora es secante al cuadrado de y. ¿Recuerdas aquí arriba? Mira, mira, mira. Secante al cuadrado de y, mira como lo voy a cambiar un momentico, ¿ok? Entonces, yo tengo secante al cuadrado de y igual a 1 más la tangente de y. Aquí abajo voy a cambiar eso por, voy a cambiar la secante al cuadrado de y por 1 más la tangente de y. Pero, ¿quién era la tangente de y? 1 más la tangente de y al cuadrado, ¿qué es decir? Cuidado porque la tangente está al cuadrado, ¿ok? Pero, ¿quién era la tangente de y? En esta situación, la tangente de y era una función que es g de x, que es lo que está aquí adentro de mi arco tangente. Ah, pero entonces ven acá. Quiere decir que aquí abajo me quedaría 1 más g de x al cuadrado. Mosca, ¿ok? 1 más, me voy a traer esto, ¿ok? Me voy a traer esto. 1 más g de x al cuadrado, cuadrado. Entonces, esto lo voy a borrar un momentico y mira lo siguiente. Aquí abajo sería 1 más la tangente elevado al cuadrado, pero la tangente g de x. Voy a ponerlo en rojito igualito. G de x y g de x al cuadrado. ¿Y quién era y prima? Y prima era, nosotros hemos dicho que y era toda esta función. Y prima es la derivada de todo esto que está aquí. Entonces ven acá un momentico. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros queremos saber quién es y prima, mira que es la arco tangente de quién? De g de x y estamos sacando la derivada de eso porque habíamos dicho que y era la arco tangente de g de x y y prima pues la derivada de eso. Y al final pues nos quedaría esta expresión. Estamos escribiendo la demostración matemática de por qué se puede representar así. Y en el fondo es por regla de la cadena. Ahora la pregunta de los 100 millones es ¿Quién rayos es g de x? Lo que usted quiera. Si aquí adentro hay... Esta es la definición de regla de la cadena que es la derivada del arco tangente por la derivada interna. Entonces si yo aquí tengo x a la 3, pues entonces sería 1 más x a la 3 al cuadrado y aquí arriba la derivada de x a la 3. Pero en nuestro ejercicio g de x es esta expresión que está aquí. Me lo voy a traer un momentico de aquí arriba, ¿ok? Voy a bajar. Mira que en nuestro ejercicio g de x, observa por favor, es esa función. g de x básicamente sería... Déjame escribirla bonito. x al cuadrado... Déjame ponerlo aquí así. Voy a poner esto más chiquitito. x al cuadrado más a sobre x al cuadrado menos a. Eso sería para nosotros la derivada g de x. Ok. La derivada no, perdón. Eso sería g de x. x al cuadrado más a sobre x al cuadrado menos a. Ya la quité. Ahora ¿Qué pasa? Yo necesito para calcular la derivada de esto, aquí vamos a sustituir esta cosa al cuadrado. Pero arriba necesito escribir la derivada de esto. Entonces yo necesito primero aquí sacar la derivada por derivación normal. La derivada de arriba por la abajo sin derivar menos esta por la derivada de abajo sobre la de abajo al cuadrado. Toca hacer la cuenta. Y aquí abajo uno más esta cosa al cuadrado. Entonces primero vamos a calcular la derivada para sustituir aquí la derivada y luego sustituir aquí la expresión. Entonces voy a hacer un paréntesis acá para que pasemos entonces a realizar la derivada de g de x. De acuerdo. No parpadees porque cada una de las cosas aquí son vitales para que tú hagas la cuenta completa. En este caso a es una constante. Ok. x es la variable. ¿Cómo sabes que a es la constante y x es la variable? Porque g es con respecto a x. No con respecto a a. A se trabaja como una constante cualquiera. Entonces en el denominador tú sabes que en una derivada de una división va el denominador elevado al cuadrado. Arriba va una resta. Una resta de las dos expresiones. Entonces la derivada de arriba eso es 2x por el de abajo sin derivar que es x al cuadrado menos a menos la de arriba sin derivar que es el x al cuadrado más a por la derivada del de abajo. Y la derivada del de abajo sería ¿Quién? 2x también. Entonces mira que hasta ahí tenemos la expresión de la derivada. Pero eso se puede reorganizar algebraicamente. Tú puedes ir trabajando, reescribiendo, reduciéndolo. Ok. Algebraicamente. ¿Qué podemos hacer? Vacílate. Tú tienes un menos arriba. Ok. Mira, mira, mira esto. Tú tienes un menos allá arriba. Que tienes acá esta resta de estos dos términos, esta resta de los dos términos. Cuidado que este y este no son iguales. Pero 2x, 2x sí lo puedes sacar factor común. Y sería 2x que multiplicaría a este menos este. Entonces puedes trabajarlo. Ok. Entonces mira que la derivada de g de x se representaría de la siguiente manera. Un 2x arriba que va a multiplicar a quién. Mira que no me da pereza o flojera de poner paréntesis y el orden de la operación para no... para disminuir la probabilidad de error con algún signo. Ten cuidado. Mira que ese menos que está arriba en rojo es el menos que está aquí abajo. Y es importante resaltar que afecta a los dos términos que están del lado derecho. Y abajo si va la misma vuelta. Vamos a dejar esto igualito. No va a tocar eso. Ok. Ahora, arriba, pilas aquí, te quedaría menos x al cuadrado menos a. x al cuadrado con este menos x al cuadrado se fue. Y menos a con menos a me queda menos 2a. Que menos 2a multiplicado a 2x positivo sería menos 4a por x. Te invito a que le hagas la cuenta al asunto para que te percates cómo se llegó ahí. Ok. Entonces mira que... voy a quitar este un momentico. voy a hacerlo acá para que te quede a la mano y después el resultado final se va. Entonces este menos... este paréntesis se fue y este de acá me cambia el signo también de la a. Entonces sería x al cuadrado menos a. Y mira que las x al cuadrado, lo que te dije, se anulan. Esta con esta se van. Se pierden. Se anulan. menos a y menos a son menos 2a. Ok. Y en el numerador todo se reduce a... que da negativo. Ok. Y mira que sería menos 4a por x. Eso es lo que queda en el numerador. Se mira que aquí sería menos 4ax sobre esta cosa. Ok. Mira que aquí ya tenemos simplificado y factorizado al máximo la derivada de g de x. Esto es lo que nos queda a nosotros como la derivada. Mira que lo voy a escribir allá arriba. Esa es la derivada de g de x. Esta expresión. Me la voy a traer a nuestro ejercicio original para ver qué es lo que necesitábamos. Recuerda que el propósito era encontrar la derivada de esa vuelta. Entonces mira. Era. Ya tenemos quién es g de x. Ya tenemos quién es su derivada para poder sustituir. Entonces. A nosotros nos dijeron que... Mira chamo. Lo que pasa es que queremos calcular la derivada de la arcotangente de quién. De esta vuelta que es g de x que está aquí. Ok. De esta vuelta que está acá. Vamos a ponerle a esto unos corchetes así. Grandes. Pan. Un corchetico aquí también. Que hace que sea su derivada. Ok. Y eso. Acá vamos a encontrar que es igual a quién. A esta expresión que está acá. ¿Qué voy a hacer? Sustituir. Arriba en el numerador pues va esta expresión que es la derivada. Y en el denominador. Uno más. La función que es esta que está aquí arriba elevada al cuadrado. Pues toca sustituir chamo. Y esa es toda la demostración que debemos hacer en ese caso. Ok. Entonces déjame un momentico que voy a bajar este un poco más. Para poder ir sustituyendo. Y ya va que hay algo aquí que me causa como medio ruido. Yo soy muy necio para las notaciones y me gusta que las cosas queden bien bien bonitas para que puedan ser entendibles. Porque yo sé que la gente ve los apuntes. Y con los apuntes ayuda muchísimo. Entonces mira que ahí simplemente lo que hice fue que separe un momentico el corchete. Y como dijimos arriba. Era lo siguiente. Mira que esta derivada sería. En el numerador. Va g de x. La derivada es g de x. Entonces esta expresión. Me la voy a copiar. Voy a copiar esta expresión. Y la voy a sustituir. En el numerador. Aquí para que se vea. Mira. Esto va aquí en el numerador. ¿Por qué? Para no. Porque la derivada de g de x es esto que está aquí. Y va todo en el numerador. Y abajo ¿quién va? Uno. Pilas, pilas con esto. Uno. Mosca. Más. Mi función g de x elevada al cuadrado. ¿Ok? La función completa. Completa elevada al cuadrado. Mosca. ¿Qué es esta? Esta es la función completa que tengo que escribir aquí. Elevada al cuadrado. Entonces. Hasta este momento. Espero que haya quedado claro. Cómo llegamos de esta vuelta a esto. Vamos poco a poco. Vamos como Luis Fonsi y Day Yankee. Ya lo sabes. Despacito. Pero. Entendible. Ese fue el chiste malo del video. Así que activos para que te quede claro el resto. ¿Qué toca aquí en adelante hermano? Carpintería avanzada. Para reescribir toda esta vuelta. A ver cómo queda el asunto. Para poder simplificar. Y con eso demostramos. Con eso demostramos. Que la derivada de esta cosa. Es igual a esta cosa que está aquí. Tenemos que llegar a esto. Hmm. Mosca. Espérate para ver si llegamos hasta allá. Vamos a ver. ¿Crees en mí? No creas en mí. Dale. Dale y saquemos la cuenta todos juntos. ¿Ok? Entonces activos con esto. Tú dices. Bueno chamo. ¿Aquí qué hay? Aquí tendríamos un cuadrado de una división. El numerador al cuadrado. El denominador al cuadrado. Y toca sumar esa fracción. Primero hay que separar esto. Para poder hacer la suma de fracciones. Y poder reescribir. Y empezar a simplificar. Agárrense. Porque aquí lo que viene es carpintería básica dura. Pura álgebra. Aquí se acabó derivadas ya. Voy con pura álgebra. Mira lo que voy a hacer yo a propósito. Te lo sugiero cuando estés estudiando. Saca esto de acá. En una hoja aparte. Haz tu cuenta. Y el resultado ve para allá. Y lo sustituyes. Para que lo hagas con más seguridad. Para que puedas hacer después la doble C. Porque mira el propósito. Arriba ya tienes una fracción factorizada. Aquí hay una suma. Tienes que reescribir esto. Para que puedas hacer doble C. Entonces vamos a reescribir la que está aquí en la parte de abajo. ¿Ok? Agárrate porque viene. Ok. Esto que está aquí sería entonces. Uno más ¿quién? En el numerador. Pues básicamente. X al cuadrado más A elevado al cuadrado. Y en el denominador. X al cuadrado menos A elevado al cuadrado. ¿Sí o no? Ok. Eso lo tenemos claro. Ahora. Suma de fracciones. Técnicamente se diría que yo prefiero. Para que me quede este denominador. Aquí me quedaría. Una división de dos cantidades iguales. Para que sea uno. Algunos así que. Este por este. Y le sumo este. Ya tú ves como lo quieres hacer. Yo. Wilner. Porque me gusta encontrar el porqué de las cosas. Prefiero transformar ese uno. A esta expresión que está aquí. Para luego. Al sumarle esto. Yo puedo decirte que tengo fracciones que son homogéneas. Mira. ¿Qué hice? Este denominador. Lo duplico aquí arriba y aquí abajo. ¿Para qué? Porque yo sé que esta vuelta es uno. No pasa nada. Ahora. Si puedo sumar dos fracciones que tiene el mismo denominador. Entonces. Coloco el mismo denominador. Y me toca sumar estas dos vueltas. ¿Y qué tienes que hacer aquí? Y desarrollar este producto notable del cuadrado de la diferencia. Y desarrollar este del cuadrado de la suma. Qué bello. Qué bonito. Qué lindo. Entonces. Voy a escribir aquí arriba. Un igual. Y. Voy a colocar esto. Y luego. Aquí abajo. Otro igual. Donde voy a colocar. Una sola fracción. Con solo este denominador. Que es el que va a quedar para nosotros. Y arriba. Una suma. ¿De quién? De esta belleza que está acá. Este fue. La verdad. Un paso extra. Que a mí me gusta hacer. A la suma de fracciones. Porque yo. Prefiero. Entender de dónde vienen las cosas. Yo no. No me gusta estar. Dándole la vuelta. Y que mira. Esto es así. Amén. ¿Ok? Y mira que de aquí. No importa qué pasa a nivel. Conceptual. ¿Ok? Se desarrollan los dos productos notables. El padre nuestro. El ave María del bachillerato. El primero. El cuadrado. Capilas que el primero al cuadrado sería. X al cuadrado al cuadrado. Es X a la 4. Mosca. El primero al cuadrado. Menos dos veces el primero por el segundo. Mira lo que escribí. Menos dos veces X al cuadrado por A. Más el segundo al cuadrado. Sería más A a la 2. Listo. ¿Más quién? Como aquí hay un más. Mira lo que voy a hacer. Como aquí hay un más. No me importa lo que me quede aquí este término. Al final el positivo va a mantener todos los signos igualitos. Entonces sería otra vez. Más. El primero al cuadrado. Más dos veces. El primero por el segundo. Más el segundo al cuadrado. Mira cómo quedó todo el numerador. Y el denominador idéntico. No le hice nada. ¿Qué podemos hacer con el numerador? Términos que son semejantes de signos opuestos. Se volaron. ¿Por qué? Porque menos dos X al cuadrado por A. Más dos X al cuadrado por A. Se fue. Y estos dos panas se anulan. Pero tengo X a la 4 con X a la 4. Es dos X a la 4. Y tengo A al cuadrado con A al cuadrado. Dos al cuadrado. El dos lo puedo sacar factor común. Qué bello. Qué bonito. Qué lindo. Y me queda la última expresión de esa operación matemática. Que es lo que va en el denominador de lo que voy a escribir ahorita. Mira que quedaría así. Y dos factor común de X a la 4 más A al cuadrado. Dividido entre. Sígueme por favor los pasos. ¿Ok? Dividido entre esta expresión. Mira que aquí ya está factorizado el denominador que nosotros estábamos buscando. Y esto con la carpintería básica avanzada. Carpintería básica avanzada. Es sarcasmo. ¿Ok? Es lo que vamos a sustituir aquí. Conclusión. Ven acá. Para que nos quede eso ahorita. Ven acá, ven acá, ven acá. Esta vuelta. Si yo la copio y la pego aquí abajo. ¿Ok? Tranquilos que yo les voy a mostrar esto con calma. Para que queden las imágenes. Es como que si yo a este quito todo esto. Y pongo esta belleza. ¿Y qué cosas, no? Aplicar esa doble C se hace como más práctica. Ya se ve para dónde va el cuento aquí. Siempre que tú tengas... Esto es aritmética. Siempre que tú tengas una división de dos fracciones. Recuerda que la división principal hay que resaltarla. Pero mira que el denominador de arriba es igual al denominador de abajo. Yo puedo simplificar esto con esto sin problema. Y me quedaría menos 4A por X sobre dos veces esta vuelta. Y mira que este se cancela con este. Y técnicamente arriba ¿qué queda? Menos 4AX. Y abajo me queda dos veces X a la 4 más A al cuadrado. Eso es lo que está quedando. Y como el 2 está factorizado. Porque ya hace rato le saqué el factor común. Con este 4 se puede cancelar. Se puede simplificar. ¿Y qué quedó? Una hermosa y una elegancia que esa derivada. ¿Ok? Esa derivada déjame ponerlo aquí a un ladito. Déjame bajar esto un pelo más. Porfa. Aquí tú estás viendo cómo hago yo todo el proceso. Sin edición ni nada por el estilo. Porque a mí me gusta que sea lo más natural posible los videos. No son trucos de cocina ni nada por el estilo. Sino que es matemática pura. Donde uno saca sus cuentas y sus vueltas. Y la expresión que quedaría sería. Básicamente esta que está aquí. Dame para no perderme. Esto que está aquí. Donde abajo ya no tengo ese 2 fastidiando. De hecho no necesito ni siquiera el paréntesis en la parte de abajo. Porque no hay nada multiplicando. Y arriba no sería un 4 sino que sería un 2. ¿Ok? Menos 2 a x sobre x a la 4 más a elevado al cuadrado. Mira que esa sería nuestra derivada. Y si el ejercicio desde el principio nos dijo que f de x era esta función que está aquí. El ejercicio así decía desde el principio. Compruebe que demuestre que si f de x es esta función. Que su derivada. Que la derivada de f de x era ¿quién? Esta belleza que está aquí. Y voy a buscar el enunciado. Voy a buscar el enunciado. Espérate un momentico que no hemos terminado. Mira el enunciado aquí. Demuestre que esta vuelta. Bajo. Pin, 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 pin. Mira, mira, mira la elegancia de Francia. Si f de x es esta cosa entonces su derivada es esto. Demostrado o no demostrado. Menos 2 a x sobre x a la 4 más x al cuadrado. Colorín colorado. Esto es cierto. Mira, 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 mira. Cerramos acá. Y espero que esto haya quedado hiper, mega claro. Así que a practicar activos. Y aquí matamos dos para un solo tiro. ¿Ok? ¿Por qué? Porque demostramos el de dónde sale la derivada del arcotangente. Y nos lanzamos este ejercicio de derivada con arcotangente hiper, mega, violento. Espero que te haya gustado. Que haya quedado claro todo el proceso. Y aquí está. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Y aquí está. Y aquí está.